¿Qué pasa gamers? Vamos a comentar las cinemáticas de Diablo 1 y bueno, básicamente vamos a verlas, comentarlas poco, explicando muy por encima lo más importante y nada, espero que os guste este vídeo de recopilatorio de todas las cinemáticas de esta gran saga, sobre todo previo al lanzamiento próximo de Diablo 4 Así que nada, vamos a empezar con la de Diablo 1, el primero de los juegos Es el arzobispo Lázaro, creo que se llamaba Que en primera instancia, pues bueno, es como poseído por Diablo Para ser usado, para intentar desatar el poder del infierno en Tristán Esto, supuestamente, es la ciudad de Tristán Después de las guerras, etcétera Que han provocado el exilio de los demonios al mundo humano Y bueno, básicamente la historia en Diablo 1 es como en las demás Somos un guerrero, un héroe Que viene a intentar bloquear los... Por los crímenes, la maldad Y en general el infierno desatado por... Por el infierno en el mundo humano Criatura infernal Aparecían debajo de las ruinas de Tristán Es muy siniestro el Diablo 1 El carnicero Y bueno, finalmente, si habéis leído el lore, pues más o menos sabréis Qué ocurre al final del juego Que es esto que estamos viendo en esta cinemática Cuando se derrota a Diablo Que había poseído al hijo del rey Por no haber logrado poseer al rey Y nosotros, pues el gran héroe Protagonista Consigue finalmente derrotarlo y arrancarle la piedra del alma De Diablo, la fuente de todo el poder De manera que... Se desvela como el cuerpo Del hijo El hijo del rey Que fue blanco fácil para Diablo Y para evitar lo que había ocurrido Nosotros Un guerrero tan poderoso Tratamos de contener al Diablo En el interior Y eso es este momento La piedra de la piedra La piedra de la piedra Fue con el fuego Como un rey red glow Blursa tu visión La sangre fresca Fluesa en tus ojos Y empiezas a escuchar Las hermosas Las hermosas De las hermosas De las hermosas De las hermosas Que hiciste lo que sabías De las hermosas La esencia de Diablo Es contened Por ahora Te preguns Que se sientas Fuentes Para contener al demon Y mantenerlo en la presión Aunque te has sido Fortificado por tu quest Puedes aún sentirlo Llegando su camino Desde las hermosas De las hermosas De tu alma Llegando a mantener Control Tus pensamientos Turnen hacia Las hermosas Místicas De la luna Tal vez De ahí Tratamos De las hermosas De las hermosas De Aranach De tu respuesta O tal vez Salvation Y eso es todo Queridos gamers Os dejo con este vídeo Suscribiros Darme like Y muy importante Compartir el vídeo A aquellos colegas Que igual que vosotros Hayan jugado O visto Estos videojuegos De Diablo Y aprecien Las cinemáticas De Blizzard Que veis Que son tan espectaculares Déjame un comentario Abajo Indicando Que sensaciones Te trae Esta cinemática O que piensas De Diablo 4 Del juego futuro De Diablo Que va a sacar Blizzard Para que así Te lea Tienes toda la información Del lore En el post De la descripción Échale un vistazo Y también en el comentario Que he fijado abajo Lo dicho Espero que te haya gustado Que lo compartas Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!